Senadora María Teresa González tiene la palabra. Buenas noches, señor presidente, y a todos los miembros, diputados y senadores que hoy nos acompañan. En principio destacar, sin una de las vías, que estamos ante una circunstancia totalmente extraordinaria, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, como lo es la pandemia que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus. Y es fundamental destacar esto, ya que, sin lugar a dudas, los decretos de necesidad de urgencia están vastamente justificados en estas circunstancias. Por lo tanto, voy a proceder directamente y tratar de ser lo más exhausta y limitada posible para referirme al decreto 297, al 325 y al 355, todos para 20, que precisamente hablan del propósito de ampliación del aislamiento social preventivo y obligatorio, que estableciera ya anteriormente los decretos a los que se refería el diputado de la provincia de Tucumán. Es fundamental destacar la proporcionalidad de estas medidas, precisamente porque el propósito percibido ha sido logrado total y absolutamente. Es decir, el aislamiento social preventivo y obligatorio fue logrado no en un 100%, pero sí, dado los números que van arrojando, tanto el Ministerio de Salud como los otros ministerios, en este momento, de manera continua y diaria, pasan los parques informativos a toda la población argentina, vemos que los logros y las metas han sido alcanzados, no en un 100%, pero sí en una vasta extensión. Por lo tanto, es importante destacar que estos parámetros y estos protocolos se han establecido no solamente para la población civil, sino también para la población en general. Y fundamentalmente quiero destacar lo siguiente, hay excepciones, excepciones que en este momento son fundamentales, que es precisamente toda el área que se dedica a la medicina y por supuesto todo el personal primario, lo secundario y terciario, que está dentro del cuerpo médico, en este momento está prestando realmente incomiablemente las tareas en el lugar de la República, en donde estoy. En segundo lugar, también todo el sector que se dedica a precisamente la producción de alimentos, y también fundamentalmente destacar, en este caso, el vasto trabajo que se viene realizando con respecto a esto. Y también, en tercer lugar, y fundamentalmente también destacar el gran esfuerzo que viene realizando, justamente ayer tuvimos en el Senado de la Nación, la exposición del ministro de Defensa Rossi, que precisamente destacaba y pormenorizaba las distintas tareas humanitarias que vienen desarrollando y de infraestructura, y de disposición de infraestructura que vienen desarrollando en todo el país. Es encomiable, realmente, las tareas que vienen realizando desde las Fuerzas Armadas, apoyando, por sobre todo, a las cosas, a los municipios y a los gobiernos provinciales. En este sentido, estos tres decretos, en cuanto a restricciones de circulación y desplazamiento de personas, fueron teniendo ampliaciones y fueron acomodándose de acuerdo a las circunstancias y a la cantidad, por sobre todas las cosas, de gente que fue contagiada y que está siendo contagiada. En este sentido, se han tenido en cuenta, fundamentalmente, las grandes ciudades y, por sobre todas las cosas, la densidad poblacional. Dentro de esa densidad poblacional, se van manejando las distintas restricciones y también las excepciones a este aislamiento social preventivo y obligatorio. Vemos que tanto en el 7297 como en el 325 y en el 355, se van ampliando algunas excepciones que van colaborando y, por supuesto, ayudando a que, pormenorizadamente, se desarrollen actividades fundamentales y básicas para el mantenimiento de la población en riesgo. Es fundamental destacar esto, ya que la población en riesgo ha sido prioritaria en toda la política pública que ha venido desarrollando en plena pandemia con el ejecutivo. Es fundamental destacar el trabajo que se viene realizando a través de este aislamiento social preventivo y obligatorio de todas las áreas y, por sobre todas las cosas, de los sectores más carenciados y de los sectores carentes de algunos servicios básicos. Por lo tanto, creemos que estamos totalmente convencidos y, por lo tanto, apoyamos pacientemente este aislamiento social preventivo y obligatorio y, por supuesto, vamos a ir acompañando en la medida que se vayan dando, como ya lo explicó el presidente de la Nación, las distintas etapas en donde lentamente se van a ir exceptuando actividades y funciones para lograr así un correcto y nuevo funcionamiento de todas las actividades que hacen a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora González.